Vida buena Pero por qué me está como ofendiendo ¿Qué es lo que pasa? Todo el día he echado, echado sin hacer nada Usted es la dama de la casa Mira esa barriga ¿Qué tiene? ¿Cuál barriga? ¿Qué le hicieron? Venga, venga, venga Pero no me deja hablando solo Le acuesto a que salgo y dentro Y todavía hay echado Usted se parió y vea Tres meses de embarazo, premiado Todos los hijos le quedan ahí Porque solo se acuesta y ya Venga, venga, no me deja hablando solo Venga, venga, a ver, a mí no me deja hablando solo No necesita carro y si no es el carro Es el mueble, que yo no sé cómo hace No, pero usted sí me está ¿Verdad me está? ¿Duro? ¿Duro el bojo? Mire, se agita hacia el gimnasio Por ejemplo, el pato Comiendo, por el pato Comiendo y caminando Y dormiendo, porque no hace nada Por qué sabe, mi papá, ¿qué le pasa? Por ejemplo, las amigas mías Que han venido y diarios Chau, chau ¿Qué diario? ¿Qué es lo que le pasa? O sea, es que después de la Yo mi horario Venga, venga Mi horario hasta las 5 ¿Qué hubo? Vida buena Sí, amor ¿Cómo le veo por allá? Bien Pues usted sí tiene una vida muy buena Ahí he echado haciendo nada ¿Cómo así, amor? ¿Qué he echado? ¿Cómo así? Sí, ahí he echado No le da pena Con las patas y estiradas Sin hacer nada Echando barriga Ponga a hacer algo ¿Pero cómo así? Yo estoy relajado No, relajado No, vida buena sé Pero venga, venga ¿Pero por qué me está como ofendiendo? ¿Qué es lo que pasa, abuelo? Vendiéndolo todo el día Echado, echado Sin hacer nada ¿Pero qué? ¿Cómo sabe que yo estoy todo el día acá? ¿Cómo así si me acabé? No, puede ser Yo salí hace rato Y usted ahí tirado Y dentro Y acá es tirado Y todo el tiempo Pues ahí Echado, echado No, pero amor Pero venga, venga Me está faltando al respecto ¿Cómo así? Le estoy preguntando Que cómo le fue por allá Y usted viene como a ofender ¿Qué le pasa? No, ofenderos Vida buena Es que usted Usted es la dama de la casa Usted es vida buena Pero venga, usted ¿Qué es lo que tiene? Pues que llegó así como No, no le da pena Vea Mira, mira esa barriga ¿Qué tiene mi barriga? ¿Qué tiene? ¿Cuál barriga? ¿Qué tiene antes esa? Ah, no, como así ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así estoy bien? Echando barriga Oye, página Si las patas están secas Y todo barrigón por estar ahí Echa, aunque parece Vea Yo no las veo tan secas No, no Venga, mire en el espejo Venga, mire, vea Vea la casa como está Yo salgo, hago vueltas Voy a citas Hago lo Y usted vea lo mismo No, pero venga, amor Pero usted que le hicieron Venga, venga, venga Pero no me dejó No me dejó hablando solo Le apuesto a que salgo Y dentro de aquí todavía hay echado Pero venga, usted ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le dieron? No, no, que me dieron, no Le dieron a... No Pero es que alguien La está hablando mal de mí La está como la No, no hay necesidad Yo misma estoy hablando mal de usted Esta es vida buena Vida buena, vea Y mire aquí, vea Ustedes en par y vea Tres meses de embarazo Premiado Todos los hijos de la hija Como así, como así Como así, como así Porque eso me se acuesta y ya Vea Yo me oigo Bien, no pues Qué patotas Pa' un huiche Vea Me manda un poquito Y creo que me vea Figura Figura Y por qué sume la barriga Por qué sume la barriga Y dirá Páres, venga, yo veo Páres y verá Pero venga, pero qué es lo que pasa Porque me va a poder de pinta Que va a poder de pache Vea Saque la barriga Saque la barriga Saque Saque la barriga Para un alfidel Para un liqui paper Para estar acostado Haga algo Ah, bueno Así me conoció Entonces No, yo no lo conocí Pero eso solo no lo conocí Pero eso solo no lo conocí Pero qué hace conmigo pues Y así, así estoy No, no, no De un asiento De un asiento De todo Y usted Yo le dije Que la iba a acompañar Que la acompañaba Y usted no quiso Entonces Ahí está el carro Ahí Venga, venga No me deja hablando solo Venga a ver Venga a ver A mí no me deja hablando solo Ahí está el carro disponible Ahí está el carro disponible Para las vueltas Que tengamos que hacer Para lo que necesitemos ¿Por qué? Para qué no Si uno le dice Usted para ir allá a la esquina Necesita carro Para bajar a la tienda Necesita carro Pato necesita carro Y si no es el carro Es el mueble Y yo no sé cómo hace No, pero usted sí me está La verdad me está Duro Duro Tire Métase al gimnasio Haga deporte Trote Pero eso es comiendo Acabé de soltar Acabé Por el pato Comiendo y comiendo Y durmiendo Porque no hace más nada Usted sabe que yo trabajo En la computadora Acaba de soltar la computadora Está haciéndonos trabajo ahí No, no, no No, no No, no No, no Vuelva de serio Y ponga a trabajar Y ponga a hacer algo Que le pasa Por ejemplo Las amigas mías Que han venido Y diarios Que le pasa Mi horario Venga, venga Mi horario Hasta las 5 Mi horario Hasta las 5 De la tarde Ya me relajo De 5 a 5 Que todo el diario Mantienen esas No tengo derecho A relajarme Venga, venga, venga Venga, venga Volusionamos esto Que es lo que le está pasando Está en bolsillo Pero mira Esta pelada Que es lo que le pasa Yo tranquilo O yo estoy haciendo Mi trabajo ¿Qué le pasa? ¿Cómo así? ¿Y qué trabajo? No, no, no Se vuelve Teclado todo el día Y duerme Yo voy a la cocina Y vuelvo Y tiene ahí La jeta abierta Nada más que durmiendo Pues eso Yo estoy trabajando Mi horario normal ¿Ves qué le está pasando? Todos los días Más tiene vacaciones Entonces Entonces Quieres me voy Entonces Entonces Quieres me largo Me largo Vaya